Es una amplia aprobación de los encuestados a la gestión del presidente de la República, Daniel Ortega, quien ya cumplió 13 años de aportar a profundas transformaciones en este país, en diferentes áreas, con mayor énfasis en salud y educación. La evaluación de la gestión de gobierno, 62.6% aprueba la gestión del gobierno actual. Como estamos superando las consecuencias del 2018, y a pesar de la situación del COVID-19, el país no se ha detenido, el país ha seguido adelante, el gobierno está trabajando, se están inaugurando obras, nuevos hospitales, centros de salud, carreteras. La gente lo ve, lo valora y entonces le da esa alta valoración, ese voto de confianza al gobierno. Y también queda claro que su gestión de gobierno es percibida de forma positiva. Y es más, eso de alguna manera alimenta las expectativas de la familia de mejorar su situación. De igual forma, el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene una simpatía política partidaria muy amplia. Y lo vemos al Frente Sandinista en todas las comunidades, en la lucha contra el COVID-19, inaugurando obras en las alcaldías. Es decir, un partido que siempre está activo y que la población lo ve, y eso se genera simpatía y se traduce en voto. La ciudadanía también dijo que Nicaragua está superando los acontecimientos del 2018. 70 de cada 100 nicaragüenses están de acuerdo con esta afirmación. El gobierno actual es un factor de unidad o de división entre los nicaragüenses. 68 dice que es un factor de unidad. La encuesta realizada por el Sistema de Monitoreo de Opinión Pública también valoró aspectos económicos. En los últimos 20 años esa ha sido una constante en todas las encuestas. El problema nacional número uno para los nicaragüenses es la economía. Sin embargo, se nota que también hay una esperanza permanente de los nicaragüenses muy importante por un futuro mejor. El diálogo sigue siendo el mecanismo que debe deprimar. ¿Qué es la democracia? ¿Cuáles son las representaciones de la democracia para los nicaragüenses entrevistados? No estamos hablando de la teoría. El 57.3% considera que la democracia es vivir en paz y vivir en libertad. También los nicaragüenses han valorado de muy positivo el trabajo policial. Por otro lado, el 61%, casi los mismos números que estábamos viendo en profesionalismo, califica positivamente el trabajo de la Policía Nacional. Se entrevistaron a 1.600 nicaragüenses mayores de 16 años en 63 municipios con un universo de más de 5 millones de personas. Les informó Oscar Morales.